No te vio, no te vio, no te vio No te vio, no te vio No te vio, no te vio No, mami, llegó Las retinuchas de terror Mami Anoche me agoste pensando en ti Si te tuviera seré un hombre muy feliz Y no es mentira lo que yo te digo Baby, me tienes soñando contigo Ayer soñé que yo era tu marido Ayer soñé que tú eras mi mujer y el Ayer soñé, yo soñé Ayer soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Y que te cuervo se me haga realidad Ay, ojalá, ojalá, ojalá Y que te sueño se me haga realidad Estamos de luna, de miel, de la Europa Que yo estaba loco, que yo estaba loca Si quieres mi besito, te lo doy, te lo doy Y si quieres mi cariño, te lo doy, te lo doy Ayer soñé Ayer soñé que yo era tu marido Ayer soñé que tú eras mi mujer y el Ayer soñé, yo soñé Ayer soñé, yo soñé Ay, ojalá, ojalá, ojalá Y que te cuervo se me haga realidad Ay, ojalá, ojalá, ojalá Y que te sueño se me haga realidad ¿Quién me haga realidad? ¿Quién me haga realidad? Gracias.